Bueno, en esta oportunidad vamos a explicar lo que es nuestro tema formado, este proyecto de innovación. Y bueno, nosotros somos los alumnos de Electrónica H. Y bueno, lo que hicimos acá fue lo siguiente. Primeramente vamos a ver lo que es el horno. Esa parte de horno la hemos hecho de MDF. Pero la parte adentro tiene una cocina ya hecha. Y bueno, le hemos puesto también correderas para que lo podamos acceder de esta manera. Ahora, lo que podemos observar acá es el sujetador. Por ejemplo, ya le hemos puesto ya la pieza. Para que sujete la pieza. Y bueno, en la parte de acá está nuestra cama de vacío. ¿No? Que está conectada. Sí. Y bueno, después de realizar una primera prueba. Hemos hecho este de acá. Sí, y le hemos formado. Y ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!